cambio de roles ahora tú eres parte del dicho cambio de roles familia del dicho con andy gonzález cómo estás andy bien y tu hermano también muy bien el día de hoy vas a cambiar roles conmigo ya hace falta oye a ver vas a hacer algo que yo tenga que hacer ya más o menos le expliqué qué es lo que hago que es muchísimo familia del dicho así que tiene mucho de dónde mucho que hacer mucho que hacer toma te dejo el teléfono ok nos vemos aquí en un ratito te voy a estar esperando pero le vamos a platicar la familia del dicho lo que estamos haciendo aquí en la ocasión básicamente les voy a explicar qué hace todo el secreto del dicho este me lo guardan por favor bueno como pueden ver aquí estamos grabando en puebla puebla se supone que es puebla pero estamos en el rancho bueno en la subida de la jusco y aquí como podemos ver está nuestro crew de producción ustedes no lo saben pero detrás de una producción de esta hay cientos de personas trabajando dentro de producción postproducción edición distribución muchísima gente acá podemos ver una grúa con la que se graban escenas exteriores de arriba y abajo vengan vamos a la casa les voy a enseñar la casa a la que llega nuestro protagonista una casa preciosa vean nomás quién no se quiere venir a vivir a puebla qué locura vean esa belleza preciosa sala y por acá tenemos pues los cuartos hacia arriba no qué bonita sala híjole creo que me vengo a vivir yo acá no vaya a ser y eso es un poquito de la locación en la que estamos donde se supone que estamos en puebla pero no estamos en pueblo estamos grabando aquí en la ciudad de méxico porque también no es barato grabar estos dichos cambio y fuera y bueno esto es básicamente lo que les decía aquí podemos ver la casa grabamos en el ajusco porque no es muy barato ir a puebla que digamos entonces tenemos que buscar locaciones que queden para la producción está increíble aquí pueden ver vean este jardín vean estos estos ranchos y vean a quién me vine a encontrar acá no los vi disculpen ustedes cómo te fue andy bien me estaba enseñando y le estaba diciendo que hay cientos de personas que no se ven en pantalla que son parte de estas producciones cientos cientos y miles en edición a otros que se quedan en san ángel catering producción luz y muchísimas personas son parte de la familia del dicho los queremos a todos te queremos a ti que nos está viendo ahí en el teléfono en la computadora en donde sea que nos esté viendo también es parte de esta familia hermosa del dicho mandamos un beso yo también bueno los dos exacto y con esa vista nos despedimos no se pierdan este capítulo quiero quiero que vean esto quiero yo en esto ya lo último lo último lo último lo último y por favor andy vean el arbustito de los burritos no 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 me la cobran oye familia bonito del dicho los quiero andy te sentiste bien cambiando de roles pues no lo hago también pero practicando todo le agarra lo hiciste muy bien gracias hermano para mí el dicho gracias hermano adiós